Que no le digan, que no le cuenten nada de clásico del periférico ante Morelia. Clásicos para América solo hay uno y ese es ante Chivas, lo dice Antonio Mohamed. Técnico emplumado que hasta se talla sus ojitos y se arremanga las mangas para escuchar las rivalidades que le arman a su equipo. No, el clásico de América es Guadalajara. Después es todo, como se dice, todo un circo armado para que el partido sea vendido de otra manera. No es ninguna novedad que haya un clásico, que puedan llevarle el clásico al escritorio. Adentro de la cancha son 11 contra 11 y se juega el fútbol normal. No era el día de mejor humor del turco, quien no quiso profundizar en los sentimientos que le dejó la derrota del sábado pasado ante Pachuca. No, nada, enseñanza, perder a nadie le gusta. Y lo tomó peor aún cuando se le cuestionó si en el panorama había previsto una segunda derrota en la visita de este viernes ante Morelia. La otra vez también allá el señor dijo que íbamos a perder con Atlas, así que me gustan, me gusta la gente que adivina el futuro. Así que bueno, mañana me avisas y me lees las manos. Para terminar, y ante lesiones y ausencias, Mohamed solo deseó que para el duelo contra Pumas del próximo 22 de febrero ya estén completos, pero mientras, el viernes contra Monarcas no hay pretextos. Mientras tanto la América tiene que ganar, así que a mí me gustaría tener el equipo de la primera jornada, pero no lo pudimos tener. Así que esperemos ya el sábado que viene con Pumas estar completo, pero mientras tanto el viernes tenemos que ganar.